El Corte de Sánchez-Mey El Corte de Sánchez-Mey En cada corte conquistando a las potencias Poniendo en juego la existencia de la herencia de ignorancia El Conde siempre ilustraba desde sus tierras lejanas Recanismos de sorpresa y cantos alas Para irse con su cómica amada o matada Al fin su alma de impotencia escondida Con sonrisas y sarcasmas El Conde siempre conversía Aunque él solo actuaba transmutando El Corte de Sánchez-Mey El Conde de Sánchez-Mey El Conde de Sánchez-Mey El Conde de Sánchez-Mey El Conde de Sánchez-Mey Transmutando las monedas enriquecían Sus diamantes no le pesaban Un camino entero con una sola cara Pero la risa jamás le faltaba El Conde de Sánchez-Mey 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 Se notaba que disfrutaba Y con derrama se limitaba Solo fiataba, existía y volaba En el santo rey En el santo rey